Buenas tardes, queridos amigos. Estamos en la enigmática ciudad de Pizsac. En tiempos antiguos, 80s, 90s, había aquí un mercado de indígenas donde hacían trueque todavía. Ahora se ha acabado de eso y tiene su mercado en la parte norte de Pizsac, al lado de la iglesia. El parque de Pizsac, la plaza de armas, se ha modificado el año pasado. Y estamos presentes justo cuando estaban remodelando todo aquí. Y tenemos ya unas fotos en el canal de Pachamama, donde les vamos a mostrar todo junto con este video. Antes y después. Síganos para más vistos. ¡Vamos!